Pim, pom, pam, pom... ¿En serio? Comandante han encontrado el origen de los FOES. Muéstrala en pantalla. Ese barco, es la base operacional de las tropas de Kens y Mary. Esos dos imbéciles, Crescent, tráeme a esos dos de inmediato. De acuerdo. Caps número 42, envía un pelotón de gatos con mechas a destruir ese barco de inmediato. Aquí están comandante. No era necesario usar esas bolsas. Por poco me ahogaba. Ustedes, acaban de liberar a los FOES de SDVD. Para su información, no sabíamos que en SDVD tenía sellado a esas criaturas. En realidad, Keynes, tenía una nota que decía no reproducir. Aún puedo recordar cómo paso. Mira, Keynes, lo que encontré en el sótano. Wow, es pura basura. Mira, Keynes, que debe de más raro. Hasta tiene una imagen algo chistosa. Am, eso parece un kedama de Touhou. Oye, tiene una nota. Por lo más sagrado de este mundo, no conecten el cable rojo con el cable azul. No creo que debamos hacerlo. ¡Vamos, vamos! Oye, ¿qué pasó? No lo sé. Eso no me huele bien. No lo sé, tal vez es bueno. ¡Oh, cielos, nos matarán! Tal vez nadie lo va a notar. ¡Quién liberó al destructor de mundos! ¡Qué buen espectáculo! Y así fue como sucedió las cosas. Así que Keynes es el culpable de este incidente. ¿Qué? Si fuiste tú quien encontró SDVD entre toda esa basura, tú eres la responsable. Pero tú fuiste quien ignoró la advertencia de la nota. ¡Tiña! ¡Cállate, putas! Los dos tuvieron la culpa, y por desgracia no tengo tiempo para lidiar con ustedes dos, que ahora quiero ver cómo pierden su hogar por sus estupideces. Espere, ¿qué acaba de decir? No se atrevería. Sí que lo haré, por su estupidez, mucha gente ha muerto, pero el mejor castigo para darles es ver destruir su hogar. ¡No! El pelotón se acercan al objetivo, comandante. Vuelen ese lugar y esas cosas. Comandante, detectaron un foe negro a aparecer entre las nubes. Eso no será un problema para ellos, destruyanlo. Espere, detectamos una distorsión en la gravedad alrededor de ese foe. ¿Qué dices? ¡No! 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 Per, perdimos a todo el pelotón. No, no puedo creerlo. Fueron triturados. ¡Qué horrible! Se ha determinado que ese foe negro, está protegiendo los cielos de cualquier unidad voladora que se acerque al barco, utilizando una habilidad que incrementa la presión de gravedad alrededor del área, comandante. Esto tiene que ser una broma. ¿Ahora qué hacemos, comandante? Crescent, muéstrame en pantalla un mapa de toda esa zona. Espere, Cotto. Digo, comandante. ¿Acaso planea en...? Así es, si no podemos atacar desde el cielo, entonces lo haremos desde tierra y mar. Aquí una imagen de la zona. Perfecto, esto puede funcionar. Bienvenidos participantes, iré directo al grano, les tengo una buena y mala noticia. Empezaré con la buena, gracias a sus esfuerzos pudimos encontrar el respawno de los foes. La mala es que un foe negro está protegiendo al cielo, incrementando la presión de la gravedad, en pocas palabras ser triturado. Mande a un escuadrón a atacar, pero todos murieron con este foe, por lo que queda prohibido volar el área. Así que he creado un plan para darle fin a esto. Su objetivo es destruir esto, este debebe tenía sellado a todas esas criaturas, pero unos idiotas rompieron ese sello, y ahora se creó un portal dentro del barco llamado Ergugira. Este mapa, muestra la zona que deberán pasar, así evitarán ser detectados por ese foe negro. Primero deberán pasar el bosque, pero tengan cuidado, está infestado de foes, por lo que recomiendo tácticas de sigilo si es necesario. Una vez crucen el bosque y lleguen a la playa, uno de mis lacayos, Ken's Flambert, me informó que una de sus camaradas, Shimakase, está siendo atacada por foes en la playa. Ella está protegiendo unos objetos que les permitirán cruzar el mar, por lo que deberán salvarla. Ahora les diré a Bertha. ¿Qué ocurre simpatas? ¿Qué dices? Ejen, me acaban de informar que un nuevo foe negro, ha aparecido en el mar, y está creando remolinos que protegen el barco, por lo que una vez estén en el mar, deberán buscar y exterminar a ese foe, para detener esos remolinos y abordar al barco. Una vez que aborden, busquen ese, debebe y destruyanlo, así todos los foes deberán de desaparecer de todo el lugar. Disculpe, pero no sería mejor que mande a sus agentes en vez de mandarnos a nosotros, ya arriesgamos demasiado nuestras vidas y esto parece más peligroso que las anteriores rondas. No podemos mandar a más agentes ya que dejarían la ciudad desprotegida, y podría haber posibilidades de que el enemigo ataque antes del tiempo predecido. Es correcto, no podemos correr ese riesgo, y ustedes son nuestra única esperanza para detener esto, y descuiden, no irán solos, los pocos agentes disponibles incluyendo a esos dos idiotas, les ayudarán en esta última misión. En pantalla se muestra más información acerca de la misión. Sería todo, esta es la última ronda, será riesgoso, pero sé que todos ustedes podrán superarla, les deseo buena suerte a todos, y ahora.